¡Oh! ¿Qué más pasa? ¡Toda la hilera! ¡No, me lo dejo! Ya quiero, ya se me antojaron. Ya se me antojaron. ¿Alcol quieres? ¡Ay, ya! ¡Ay, qué sé! ¡Ah, todo manchado! ¿De pastel? ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡Decidme, Karol! Si no te caes bien en el pelo. Así yo. A ver, Lisset. 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 No lo tomas en la misma. Mamá, ¿y ahora ya puedo abrir los regalos que me terminamos de comer? No, hasta mañana.